Lucía, siempre se acuesta de día, más ola sin compañía, con un vestido ceñido que despierta admiración al pasar. Poqueta, deja un perfume a violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida y sonríe sin dejarse en el amor a tapar. Lucía, siempre se acuesta de día, más ola sin compañía, con un vestido ceñido que despierta admiración al pasar. Poqueta, deja un perfume a violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida y sonríe sin dejarse en el amor a tapar.